Siguen los enfrentamientos, Armería, Armería es un pequeño poblado, Tecomán, Armería, Colima, están muy pegaditos, pero Armería es de plano, en las afueras de Manzanillo, y un conjunto de chozas, ¿no? Bueno, pues por la tarde se realizaba un sepelio, Moisés Sierra, un hombre que fue ejecutado en la frontera del país, y un grupo de marinos a bordo de cuatro camionetas, ingresaron al Panteón Municipal, y se enfrentaron a balazos, un centenar de personas que se encontraban en el funeral, al llegar la armada, que simplemente andaba vigilando, se dio el enfrentamiento, salieron huyendo todos, mujeres, niños, y, no hay una versión oficial, si los marinos llegaron buscando a un miembro de la delincuencia organizada que estaba presente en ese sepelio. El caso es que la armada se hizo cargo y no se han transmitido resultados, si detuvieron, cuantos quedaron muertos, si catearon, si, ¿qué? La Secretaría de Marina no informó el motivo de la incursión, pero ¿cómo se van a meter ahí? Donde tal vez algunos, por la pura conciencia, sacan su arma y tratan de atacar a los que se supone autoridad. También en Torreón y Saltillo, marinos y soldados abrieron fuego contra ocho presuntos delincuentes, dos incidentes ayer en la colonia Oceanía de Torreón. Saldo tres atacantes muertos, pero ya se sobrevolaba la ciudad con un helicóptero y otros efectivos que se enfrentaron a un grupo de sicarios en la colonia San Agustín. También en el municipio de Viesca, muy cerca de Torreón, los marinos y militares libraron un tiroteo desde cuatro helicópteros contra hombres armados que los atacaban desde tierra. Por donde quiera, sigue esta inquietud, inquietante guerra, enfrentamiento, lucha, como le quieran llamarlo. A mí lo que me preocupa es que se dan los enfrentamientos y nunca hay detenidos, Héctor. Pues no. Bueno, casi nunca, pues. No, no, son muy poco efectivas esas batidas. Sí, y cuando se imponen las fuerzas del orden optan por matarlos a los... Además... Sí, además ya lo dijo así un jefe, ¿no? Ya dijo, no, yo prefiero matarlos a un viviendo. Sí, no regresan luego. ¿Cómo levantó Polvareda la declaración? Santa Juana, ¿cómo se llama esta periodista que lo entrevistó? ¿Y qué lo hizo? Yo creo que lo agarró medio borracho. Porque, oye, sí, las cosas que dijo. Aquí hicimos una reseña, ¿se acuerdan, breve? Sí. De sus declaraciones. Y parecía que estabas hablando, pues, con un gringo en la invasión a Alemania nazi. Sí, de plano. Sí, fue muy criticado. Bueno, levantó mucho revuelo porque también fue aplaudido. Ajá. También hubo quien dijo, así es como deben hacerse las cosas. Pero también el jefe que pusieron en Ciudad Juárez, que antes estaba en Tijuana, si no me equivoco, también entró con la misma tónica, diciendo, si nos vienen a buscar, aquí estamos. Y les vamos a disparar y primero vemos de verdad cómo nos toca y luego ya hacemos cuentas a ver si está dentro de la ley o no. Pero la guerra no se gana con declaración. No. Ni con amenazas. Sí, no. Queremos verlos en acción. Además, muy poco inteligentes los dos. Pues sí. Puedes estar a favor o en contra, pero no te encuerdes delante del enemigo. Te enfrentas, ¿sabes qué es lo más peligroso? Ni siquiera sus enemigos van a ser los contrarios, sino derechos humanos. Ajá, ajá.